Bueno, todos, bienvenidos a la primera gira Members Only de Aves Honduras, pero quiero explicar qué significa eso. No es que queremos ser exclusivo, más bien es un beneficio para los miembros. Es una oportunidad para miembros de Aves Honduras participar en algunas giras que pueden surgir de vez en cuando por cosas interesantes y hoy es porque hace tres días descubrieron una familia de striped out, que es una especie muy muy rara en Francisco Morazán y en el centro de Honduras, en todo Honduras. Vamos a tener cuidado, no molestar a los pájaros, de hecho llevamos un telescopio en caso que tenemos que verlo de una distancia. Pues bienvenidos todos. Tania, felicidades por encontrar el striped owl. Cuéntanos cómo lo viste. Lo vi súper fácil. Nunca me imaginé que iba a ser así una sorpresa de ese tamaño, solo estar viendo por ahí, escuchando la descripción de la descripción de cómo lo iba a encontrar y saber que estaba justo ahí. Así que súper contenta. Pero solo tú lo viste, ¿verdad? O sea, todos nosotros caminamos cerca y no lo vimos, pero tú venías atrás. Yo era la última de la fila. Y lo viste. Gracias por encontrarlo para nosotros. De nada. Gracias. 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 Levanta la mano. Si es primera vez. Primera vez. Primera vez. Primera vez. Muchos lo han visto por primera vez. Felicidades. Gracias. 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 Brown-Crested Flycatcher. Y está cantando dicen whip. 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 Y ahí hay otro cantando a la par. Prr 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 prr. Bueno, aquí estamos con Ramón Bertrand en nuestra gira de ver aves en la finca agroecológica Santinés. ¿Qué acabas de ver, Ramón? Acabamos de observar el Camptos Toma Emberbe. Camptos Toma Emberbe. ¿Y tienes una foto? Sí, acá podemos tomar una buena foto. Ok, vamos a ver su foto. ¡Qué bonita la foto! Gracias. Camptos Toma Emberbe es el mismo Northern Beardless Tyrannulet. Un pájaro muy pequeño que se ve con frecuencia aquí en la finca agroecológica Santinés. Gracias, Ramón. Gracias. Aquí estamos con Mayron Mequilla, que hace unos años fue presidente de ASHO, o Aves Honduras, como lo conocemos ahorita. Aquí está con su camisa de Aves Honduras. ¿Qué tal, Mayron? Todo bien. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues ahorita estamos observando aves en la finca agroecológica Santinés, que es propiedad de Zamorano, con parte del Club Alzacuanes y también el equipo de Zamorano que anda observando aves. En bosques arbustivos y propios de bosque seco, y las especies también que podemos encontrar aquí, pues son especiales de bosque seco. Entonces, levantamos temprano para observar algunas de ellas. Y Mayron, ¿cuántos años has estado en la Asociación Hondureña de Ornitología? Los últimos 13 años. ¿13 años? Sí. Eres miembro fundador, ¿verdad? Así es. Qué bien. ¿Y recomiendas a la gente ser miembro? Definitivamente. Con Aves Honduras, pues, ha abierto puertas. Hemos conocido infinidad de observadoras de aves nacionales, internacionales. También las oportunidades y los beneficios que da la membresía. Con algunos descuentos en algunos servicios y hospedajes en algunos de los miembros que tenemos en Aves Honduras. Entonces, sí, recomiendo afiliarse a Aves Honduras. Mayron, ¿es necesario ser un observador de aves para ser miembro de Aves Honduras? No necesariamente. Aquí tenemos un conglomerado de personas que son de diferentes profesiones. No necesariamente son biólogos. Aquí tenemos personas que son abogados, ingenieros. De todo un poco, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede entrar. Muchas gracias, Mayron. A la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!